¿Cuál es el problema? He comprado tickets para Alianza y no quiero ir allí, quiero ir aquí, pero mis tickets son blanco. Ah, ok. ¿Tú venías a avalentar por la U, pero te han dado un ticket de Alianza? Sí. ¿Tienes el score para hoy? ¿Oh, el score? Sí. Sí, es 3-0. Ok, nos instalamos en el estadio Alejandro Villanueva-Tutte. Ya en la primera jugada sabíamos cómo era el clásico. Harta patada, fricciones, pocos espacios, mucha marca. Y en esto creo que Costas ha copiado, me parece, el modelo de Juan Reyes. ¿Te parece que es copiado? Sí. A mí me parece que se dio cuenta a partir de las finales del año pasado que tenía que jugar un poco a lo que jugaba Universitario Bú. La U sigue jugando lo mismo. Alianza cambió. Correr, corren la mayoría de equipos decentes del mundo. O sea, no me parece que sea una copia de Reynoso, sino que me parece estar un poco con la actualidad de que tiene que correr. Acá la primera situación, Villamarín que le entra fuerte a Espinosa, tiro libre, cabecea Galiquio, le cede la pelota aquí a Gapiro Alba, que llega a la carrera, pero no se da cuenta que en la Copa Calemágico, el primer gol o la primera pelota que entraba a las redes, a las redes no iba. Bien, entonces, bien César Guillén, el juez asistente. Está adelantado Alba. Está concentrado del Alba. Ahora, si entraba esto, ahí sí cambiaba todo. En Universitario una superioridad porque anticipó bien, cortó el juego del rival, tuvo la iniciativa del partido, pronunció en la primera mitad. Manejó mala pelota. Creo que la U fue mejor que Alianza. Pero en Alianza, puntos bajos, por ejemplo, Alexander Sánchez, que a pesar de que hizo el esfuerzo del único de la marca, no podía despegarse. Sí, pero ahí normalmente fue a tragodar. Cortados, claro, en verdad esa fue la variante de costas que sorprendió a muchos. Y después Aguirre no tenía espacio para picar, Quinteros no tenía dónde lanzársela, acá le pegaba a Reyndel Torres, y Fernández fue completamente anticipado siempre por Galiquio, por Galván, entonces Alianza, lo mejor que podía hacer para atacar, lo tenía cortado. O sea, la U le cortó los puentes, le dinamitó los puentes a Alianza. Éric, ¿qué diferencia con las finales del año pasado? En espacios. En espacios, sí. Universitario encontró una alianza mucho más difícil. Hoy Alianza marca más. Y creo que a los dos, con esta fórmula, Éric, a los dos les está yendo bien en la Copa de Libertadores de América. Se contrarrestaron, se contrarrestaron. A los dos creo que no les sobra nada arriba, no les sobra nada arriba. Pero me parece que en el tema donde el Perú ha tenido tremendos problemas en los últimos años, en dinámica, en marcar, en presionar, en ajustar, ahí me parece que estos dos equipos han dado un paso adelante. De acuerdo, pero el fútbol no es correr. El 50% del trabajo me parece que lo vienen cumpliendo bien. El otro 50%, el otro 50% te lo dan los grandes jugadores. Gonzalo, escucha una cosa. No necesariamente. Gonzalo, yo creo que fundamentalmente es parte de un tema de actitud. Aquí hay una buena para el universitario. La Varte sale mal en el arquero, después retrocede. Y la Varte, que es un jugador más que interesante, pero como es tan serio y no tiene tanta prensa, tal vez no se le valora como debería ser. Pero la Varte es un jugador para destacar, técnico, juega solo, de espaldas, es un jugador técnico, cabecea bien. Que juega bien afuera del área, que resuelve bien de espaldas. La Varte es un jugador interesante. No sé qué jugador has visto. Pero como no se presta para la nota curiosa, no lo destacamos. Yo creo que la Varte puede ser un hombre como José Carlos Fernández, que es todo voluntad. No, no, son diferentes. Es todo voluntad, que van al área todas. Pero a la hora que salen del área, tienen inmensos problemas. No, no, no. Si no, no estarían jugando acá. No estarían jugando acá. Para mí Fernández tiene más sacrificio que la Varte, la Varte tiene más técnica. Bueno, acá la U lo reclamaba porque hay una mano de Fernández que existe, pero lo que hay que medir es la intención. Después, un poco también la radiografía de lo que tiene la U arriba. La U arriba no tiene calidad. En esta jugada, Reynoso no puede entrar a definir de derecho. El que define es Piero Ángel, ¿no es cierto? De acuerdo, obviamente. El técnico busca cómo llegar hasta el área contraria. Él no entra a definir. Y la U como alianza tiene problemas en la definición. Porque no tiene grandes jugadores. Aquí te das cuenta que a alguno le rebota la pelota. La U no tiene la clara definición porque... Porque no tiene los jugadores de jerarquía. Porque cuesta, cuesta. Hoy tener a un delantero como Jiménez de 9, te cuesta más que tener a la Varte. Pero si Pires a los cuesta más que Jiménez. Bueno, y ahí se equivocó Juan Reynoso. Es calidad, es terminar bien las jugadas. Y para terminar bien las jugadas, tiene que tener pasta. Pero acá la U... Y eso no se compra en la bautica. Eso no se compra en la bautica. A ver, acá Alba cabecea, el palo le niega el gol y Galipio no puede. Acá me parece que no pasa por calidad. O sea, la U, las pocas que tuvo, las generó. Esta fue una de las poquitas que generó una pelota parada. Y los últimos 3 o 4 partidos... Pero no genera porque no tiene 9. Los últimos 3 o 4 partidos la U le ganó alianza con estas pelotitas paradas. Pero tiene un problema de definición de resolver en los últimos 30 metros. ¿Cómo que no? La U no tiene un problema de definición. La U, si eventualmente tiene un problema, repito, eventualmente tiene un problema, es que le falta libertad para salirse del esquema. A la U le falta un buen 9, un buen media puta y un enganche que la arroja. Bueno, ahí puede ser. No, con esos 3 jugadores... Pero no jugaría. Candelo puede jugar en la U. Pero tienes que gastar 3 veces más. Yo te aseguro... Pero Gonzalo, ¿cómo que gastar 3 veces más? Yo te aseguro que Candelo podría jugar en la U. No, porque Candelo no juega en la U porque Reynoso odia el talento. Candelo no entra en los planes de Reynoso porque Candelo va 10 por hora. Bueno, pero los jugadores talentosos siempre van a tener... Bueno, va 10 por hora. Candelo hoy día no puede jugar en Colombia porque no tiene dinámica. Acá lo expulsan a Javier Sánchez. Montaño, ¿por qué no juega en alianzas? Se juega tan bien. ¿Por qué no marca? Está lesionado. ¿Te aseguro que ayer hubiera entrado? Porque está gordo. Te aseguro que ayer hubiera entrado Montaño. No, Costa no lo quiere más. Costa cambió el chip. Costa quiere jugar a lo que juega en la U hoy día. Y hoy día a nivel internacional se marca y se presiona así. Gonzalo, vamos a ver... Ahora, ¿cómo marcan la diferencia a nivel internacional? Vamos a ver el martes la hora de la verdad. Pero ¿por qué el defecto marcado de no correr tiene que ser el gran argumento? Como antes no corríamos, hoy no corrimos, ya, perfecto, aprobados todos. No es así, Gonzalo. Hay un dicho que desde el año pasado... No es así, no, no, no. Tú estás viendo como que una realidad parcializada. ¿Por qué? Tú estás viendo que ahora como corren ya, aprobados todos. No. Bien, mejoramos. Mejoramos. Estamos en el primer mundo. No es así. Mejoramos. Hay que jugar. Hay que jugar también. Hay que jugar. Eso lo va a determinar. Te estoy diciendo ahí. Lo corta, lo corta un ataque de... Profe. Y acá, acá va la pelota el chico que no le pega a nadie. Vos tenés que conocer a cada jugador. Vos tenés que conocer a cada jugador que no hace falta. El ganito se tira con la pierna acá. Lo tengo con todo respeto. La pantalla es de atrás. Es roja directa dentro de todo el mundo, profe. Un empate fue... Por ahí fue merecido. No tuvimos muchas ocasiones de goles, ellos tampoco. Sí tuvimos más la pelota en el segundo tiempo. Pero, bueno, las ocasiones hay que anotarlas y nos supimos anotar. Venimos a buscar los tres puntos porque veníamos con tres triunfos seguidos durante el campeonato. Así que fue un partido en lo cual fuimos superiores en el primer tiempo porque ellos no tuvieron ninguna llegada clara. En el segundo tuvieron jugadas peligrosas pero no claras tampoco. Muchos premios para Alianza por lo que se dio en el terreno de juego este empate. Creo que por las ocasiones de gol merecimos haber ganado. Nos sentimos muy cómodos en la cancha y lo único que vivimos por ahí es tener un poco más de tranquilidad para definir algunas jugadas. Pero de ahí el partido estuvo muy controlado. Si tiene esa precisión el árbitro en línea, perfecto. Si la vio, si no dudó, en buena hora. Pero si ante la duda levanta, ese es lo complicado. Me quedó un poco larga la pelota, nunca fue con mala intención. Le pido disculpas a Reiner y aparte también a todo el equipo de Alianza por abandonar así la cancha. ¿Un poco de frustración crees? No, no, fue un poco la inexperiencia. A ver, hay una jugada polémica acá que para algunos es penal. ¿Ahí está penal? No, primero la de los hay que es clarísimo. Sí, no, acá no hay tanto que discutir porque Alba está en los hay. Eso es claramente adelantado. No, hay una jugada de Rabanal, me parece, con José Carlos Fernández. Ahí también es clarísima esta imagen. Sí, no, es clarísimo. Es clarecedor. Una jugada típica también de universitario. Rabanal con Fernández, dices tú, ¿no? La U maneja bien la pelota parada, Erika. Sí, claro que sí. Esa vía le ha solucionado muchos problemas a Reynoso. A ver, acá Rabanal contacta la pelota y Fernández... ¿Pero por qué levanta tanto esa mano? ¿Por qué no la pone abajo siempre? ¿Por qué tiene que levantarla? Es difícil levantar, moverse así como... No, 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 no es difícil, lo más fácil es levantarla. ¿Te parece? Claro. A mí me parece antinatural ese movimiento. A mí me parece un movimiento natural, Fernández. Para mí no es penal. Para mí sí. Y acá Sánchez... Acá desmedida la acción, temeraria. Sí, imprudente. Sí, inexperto también. Totalmente con los toperoles arriba. Bien expulsado. Bien expulsado. Sí, yo creo que acá no hay nada que discutir. Está ahí más que polémica. La única en el penal, que tú dices que es penal, para mí no es penal. A mí me parece una mano que no es natural. Y esta para mí... Ah, no lo toca. No, no, hay un cabe ahí. ¿Dónde? Ahí lo cruza. ¿Ahí? Ahí hay un pequeño toque. Ese es el típico foul que viene por atrás y apenas lo tocas, le cruzas el pie y el otro choca. Es un cambio, ¿no? Un cambio. Es verdad. Y hay una sensación de peligro. Y como ya habían expulsado a Joel Sánchez, todo el mundo pedía la roja para Alba. Y bien estricto el árbitro, me parece que debió mostrarle la cartulina roja.